Me llamo Tomás Eduardo, voy en la secundaria técnica 39 y pues por lo visto nos dejaron hacer un proyecto y a mi se me ocurrió hacer esta... ¿cómo se le llama? Esta... ¿cómo se llama? Cova Esta es cova y la hice con plástico, botellas de plástico para que no se gaste mucho dinero en comprar y comprar escobas ¿Y qué tal funciona? Pues sí A ver una prueba Buen No